La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, está liderando una transformación histórica en el poder judicial. Con un enfoque decidido en eliminar la corrupción y garantizar una justicia verdaderamente imparcial, Sheinbaum propone una serie de cambios audaces que podrían redefinir la manera en que se administra la ley en el país. El Senado se prepara para debatir esta transformación radical. La nación espera ansiosa los próximos pasos que podrían redefinir el destino del sistema de justicia en México. Desde la creación de un órgano independiente para vigilar a los jueces, hasta nuevas formas de selección para los magistrados, cada propuesta busca asegurar que la justicia no sea un privilegio de unos pocos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande La nueva presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha generado una gran expectativa con sus propuestas de reforma al poder judicial. Sheinbaum, conocida por su compromiso con la justicia social y la transparencia, ha enfatizado la importancia de estas reformas para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema judicial. En su reciente conferencia de prensa, Sheinbaum subrayó la necesidad de crear un órgano independiente que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en actos de corrupción. Esta propuesta ha sido bien recibida por diversos sectores de la sociedad, quienes ven en ella una oportunidad para fortalecer el estado de derecho en México. La presidenta electa también ha destacado que estas reformas no solo buscan la transparencia, sino también la equidad en la impartición de justicia. En los próximos días, el Senado de la República abrirá mesas de debate sobre esta reforma, mostrando un enfoque inclusivo y participativo. Sheinbaum invitó a todos los sectores a sumarse a estas discusiones, asegurando que se tomarán en cuenta las opiniones y sugerencias de la ciudadanía para enriquecer la propuesta. A pesar de las preocupaciones iniciales de los mercados financieros tras su elección, Sheinbaum ha trabajado para tranquilizar a los inversionistas, asegurándoles que las reformas buscan estabilizar y fortalecer el marco jurídico del país. Su compromiso con la estabilidad económica ha sido evidente en sus comunicados y reuniones con líderes empresariales. Sheinbaum ha insistido en que la lucha contra la corrupción es una de sus principales prioridades. En este sentido, la primera mujer presidenta de México asegura que un poder judicial robusto y transparente es esencial para garantizar que la justicia no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho accesible para todos los ciudadanos mexicanos. Además de la reforma judicial, Sheinbaum ha propuesto varias iniciativas que buscan impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar social en México. Su enfoque integral abarca desde la protección del medio ambiente hasta la mejora de la educación y los servicios de salud, demostrando su visión holística para el progreso del país. La percepción de la reforma varía entre grupos y regiones. La mayoría apoya la reforma, especialmente en áreas urbanas y sectores con experiencias negativas con el sistema judicial. Este apoyo surge por la percepción de casos de corrupción en algunos sectores. En regiones rurales, aunque hay menos acceso a información, también existe desconfianza hacia el sistema judicial, lo cual traduce en apoyo a reformas que prometen mayor transparencia y justicia y están con Sheinbaum. Además, la reforma propone reestructurar el Consejo de la Judicatura Federal. Crear un tribunal de disciplina judicial y cambiar la administración y procesos del poder judicial son otras medidas importantes. Los cambios incluyen reducir el número de ministros de la SCJN de 11 a 9 y limitar su mandato a 12 años, eliminando los fideicomisos que sostienen beneficios adicionales para jueces y magistrados. Se busca aumentar la eficiencia, reducir la corrupción y mejorar la percepción pública del sistema judicial. La alta aprobación de la reforma se debe a varios factores. La percepción de corrupción de algunos jueces y la ineficacia del sistema judicial en respuestas rápidas que garanticen transparencia en los procesos y Sheinbaum está decidida a mejorar todo el sistema judicial. Además, la campaña informativa de Morena ha enfatizado los beneficios de la reforma, incluyendo mayor transparencia y justicia más equitativa. La frustración con el sistema judicial y la falta de confianza en los jueces también impulsan el apoyo a medidas que prometen mejoras significativas. Algunas encuestas respaldan los datos de Morena, mostrando fuerte apoyo a la reforma. Sin embargo, la oposición ya mueve su maquinaria. Otros informes sugieren que los cambios propuestos podrían no abordar adecuadamente los problemas estructurales. ¿Qué esconde la oposición? La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hasta tres de cuatro mexicanos consultados respaldan elegir por voto popular a jueces y magistrados, como propone la reforma al poder judicial. Recordemos, además, que propone la reforma al poder judicial que impulsa el Ejecutivo del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, consideraron que los magistrados y jueces del poder judicial deben ser elegidos por el pueblo de México. Expertos advierten que, aunque la reforma tiene aspectos positivos, podría generar inestabilidad si no se maneja adecuadamente. La propuesta de elección de jueces por voto popular es especialmente controvertida. Además, informa la presidenta, Me parece muy relevante que, a ver, si hubiera sido 59% es como las personas que votaron por nosotros, pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros, que reconocen la importancia de esta reforma al poder judicial, destacó Sheinbaum en referencia a las elecciones del 2 de junio. Un porcentaje muy alto que considera que hay corrupción en el poder judicial y un porcentaje muy alto también que considera la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, a los ministros y a los jueces, añadió la líder mexicana. Gestionar las funciones administrativas es clave. Propone reducir el número de ministros y sus mandatos, eliminar fideicomisos especiales y ajustar salarios del personal judicial para alinearlos con el del presidente de la República. Estas medidas buscan un sistema judicial más eficiente y transparente y justo para todos los ciudadanos. Con estos cambios, se espera recuperar la confianza en el sistema judicial y asegurar una justicia más equitativa. Además, la reforma está diseñada para responder a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, garantizando un poder judicial más cercano y accesible. Sheinbaum se compromete a seguir trabajando por un México justo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande